El día de hoy, últimamente ya estamos haciendo limpieza, arreglando los puestos, sacando todas las cosas que más se han afectado en el segundo piso y parte del primer piso. Estamos en mantenimiento. Justamente el puesto de esposa que está adyacente del puesto del señor Luis López Armastal, ¿ha sido afectado? Sí. Todo el segundo piso, o sea, empezó el puesto del señor Luis López y se pasó el puesto de mi esposa. Y también se ha afectado todo. Todas las partes del puesto están quemadas. Y el que diría que había abajo en el primer piso también algunas cosas se han quemado por el que no se podía entrar a Zajara últimamente. ¿De acuerdo a tus primeras evaluaciones, cuánto sería la pérdida que ha generado este incendio de dormir? Sí, una aproximada de 80.000 soles. Todas las pérdidas, todas las pérdidas, todas las pérdidas que se guardan desde la venta, de la compra que queda del año y todo lo que uno va guardando sobre el mes por mes que uno compra. ¿Esto podemos decir que artefactos en los electrodomésticos? Sí, artefactos en los electrodomésticos, todo lo que es línea blanca y cobertadores, artículos variados. Ahora, ¿qué espera de empezar de nuevo? Si él lo va a suspender temporalmente a su grupo, no puede empezar con cosas que están malogradas hasta que regularice su situación. Que abra una cuenta, un préstamo más para que pueda suplementar el grupo. Hoy no tiene una deuda con el banco y tiene que solucionar eso primero para que pueda... Para que pueda ser que el banco no le cobre interés a lo alto y que pueda apoyar. En estos momentos están pasando momentos difíciles. Sí, claro, todo lo que ha pasado, porque un poquito más se va todo el milenio, pero realmente los bomberos se han controlado en el centro y se ha llegado oportunamente. ¿En estos momentos están teniendo de forma normal o sea paralizado temporalmente? Estamos teniendo de forma normal, sino que los compañeros están apoyando a hacer limpieza, a ordenar bien para poder abrirlo. Realmente ya sería entre mañana o hoy es sábado para poder trabajar. Ahí están trabajando los maestros de electricidad, todos están haciendo todo el cambio de cableado y todo. ¿Para prevenir cualquier emergencia? Sí, sí, todo, para prevenir cualquier emergencia. Gracias Dios que todo ha sido material, que con el tiempo se puede conseguir. Finalmente, ¿qué le darías a los comensales que vienen a los 10.000 años, su comprensión, que a más tardar el día de mañana, o sea, estarán reparticulando nuevamente? Sí, que no se preocupen, que los clientes van a seguir atendiendo, los demás compañeros van a seguir atendiendo y que no se preocupen que todo va a seguir normal.